El plan de contingencia contempla el ordenamiento vehicular, seguridad y ornato para el municipio de Jogotenango. Para ello harán uso de las cámaras de videovigilancia y evitar el robo de motocicletas y vehículos. Y para el ornato realizarán recolección de desechos sólidos, tanto para la velación como la procesión. Estamos listos con la seguridad, tenemos 21 cámaras en todo el municipio para que los días más fuertes y de oferencia vehicular, no solo vehicular sino de gente en el municipio, podamos estar tratando de la manera de que no haya ningún ilícito, como por ejemplo el robo de motocicletas que se ha dado en otras oportunidades. Tomando en cuenta lo pequeño del municipio, la comuna gestionó parqueo de vehículos en tres puntos privados y la habilitación de parqueos de motocicletas en la vía pública. Sin embargo, la complicación es para el domingo 4 de marzo debido a que la procesión recorre la mayor parte del municipio. Esta vez nuevamente tenemos el parqueo que está en la esquina de la Ricardo Ajona y todas las calles aledañas que vayan llegando hacia el lugar, ya que todo el municipio está cerrado debido a que la procesión pasa por las calles principales y es necesario cerrar todo. Y normalmente se hace desde las 4 o 5 de la mañana. Miembros de la hermandad de Jesús Nazareno, el Dulce Rabí aseguraron estar listos para el tercer domingo de cuaresma que encuentran en la fase de ensamblar el arte plasmado tanto en la procesión como velación de ambas imágenes. El sábado tenemos la velación de la Santísima Virgen, el segundo sábado de cuaresma. Ya todo está prácticamente ya preparado para el montaje. Lo mismo para la velación del tercer domingo de cuaresma. Y la procesión también ya prácticamente estamos en los últimos toques del adorno. Para la seguridad, la policía municipal cuenta con dos vehículos, cuatro motocicletas y seis bicicletas. Además, implementarán patrullajes combinados a pie con la Policía Nacional Civil. Por una Guatemala en Paz, Renato Melgar, Noticiero Guatevisión.